ya estamos de regreso nuevamente en para todo el mundo y aquí está la señorita que está de rosado belle pero me encanta cómo te ves o la bienvenida a nuestra encarnación cuente todos nuestros televidentes gracias por estar este lunes en sintonía con nosotros ustedes saben que yo la pasé muy rico este fin de semana estuvimos compartiendo con rudy márquez y está caliente porque no han visto no nos llevó señores para la próxima si por ahí estaremos pero ustedes saben que esto fue una entrevista exclusiva para global 80 sólo nosotros tuvimos este acceso a poder traerles esta entrevista que disfrutaron mucho de ciertas cositas que no conocían de rudy así es disfrutamos una exquisitez en bandeja con nuestro invitado de lujo solamente global 80 lo tuvo en exclusiva para poder tener esta transmisión de una entrevista que lo disfrutamos en toda nuestra programación durante toda esta semana exacto ahora gritando así a grito herido todas las canciones de rudy y pues tú anas que tal así no me imagino que no lo puedo disfrutar a pie de cabeza como ustedes saben a mí me gusta insoportablemente bella esa me encanta a mí y pues realmente mi razón que fue su la que le dio la pega a rudy márquez realmente señores realmente yo me quedé con todo lo bueno yo disfruté más que cualquier persona dime lo que pasa con que te escucha como la rueda de prensa yo disfruté con más que cualquier persona que estuvo ahí porque tuve esa oportunidad de estar súper cerca de rudy y ver el tremendo ser humano que es una persona humilde sencilla y pues disfrutar de estas informaciones que no teníamos que me ha dicho se estaba hablando de informaciones nuevas son informaciones primicias señores que yo me imagino bueno pero vamos a detalle más adelante nosotros ahora vámonos a pasar con nuestro amigo que va a tener un resumen deportivo esta tarde en su programa global deporte y nosotros lo tenemos aquí en otro estudio yo el acevedo con el mundo deportivo adelante buenas tardes estamos hoy empató el mundo con un resumen deportivo importante y quiero que los muchachos me acompañen en este resumen sin duda alguna las redes sociales están que explotan pues desde anoche el dominicano al golfo tenía 141 partidos playoff que no iba a una final se había convertido en un jugador que más ha ido a playoff y no había llegado a una final pues el nuestro el dominicano de puerto plata ahorita decía de ha dicho que no están de aquí si es de aquí de puerto plata hijo de alfred tito holford y de alay reynoso la periodista pues nacieron en puerto nació en puerto plata lamentablemente hace unos días murió su abuelo y holford estaba muy motivado para el partido se aporta de los dos lados de la cancha pues holford limpió los tableros pero lo más impresionante de todo esto es que el equipo de boston que no ha salido favorito en ninguna de las series lo digo así irresponsablemente porque hasta con brooklyn hubo duda le ha ganado a brooklyn le ha ganado a milwaukee le ha ganado a miami y ahora viene el hueso duro de robert que son el equipo de golden state en esa pregunta que se le hace una dominicana a holford llané le pregunta que de cómo se siente que tan orgulloso se siente el dominicano y él dice que lo está disfrutando que viva la república dominicana tiene palabra holford se lanzó al suelo le dio la gloria a dios dijo varias veces gloria a dios gloria señor por este triunfo y todo eso es la verdadera mente de un muchacho que tiene una carrera excelente excelente al golfo 15 temporadas de la nba dateado en el 2007 en la tercera posición del golfo maravilloso ahí brown dice yo también soy dominicano para un puntico para mi amigo daricho cuéntame un tico amelia dice en un en vivo que presentó ayer en un vídeo de que estaba muy emocionada estaba muy contenta y de que estaba esperando a holford en pijama quedado de la mañana que él no había llegado y lo estaba esperando en pijama la pregunta es a quien tú esperas en pijama daricho o a quien esperarías en pijama pero esperarte la mano eso yo pero la joven le voy a preguntar a la encarnación y le voy a preguntar también a juliana a juliana primero a juliana a juliana a juliana a quien tú esperarías en pijama un atleta un actor a mí me gusta bien dicen ahora me también me gusta yandel o sea así como que tengan esas personalidades que se vean malos aunque se vean rudos ok ok a quien yo esperaría y bueno que sea fácil yo esperaría a maluma tengo acceso a él porque cuando yo me quedo en miami el edificio no estamos me queda frente a él a él lo esperaría en pijama entonces sin duda alguna empieza el jueves empieza esta serie final de boston contra goling state y estaremos desde global deporte hoy la pregunta a los amigos fanáticos quien usted cree que gana esta serie final goling state o el equipo de boston la pregunta para todos ustedes y también queremos compartir con ustedes lo que ha sido la fiebre de los deportes que han crecido en el país el fútbol se está creciendo de una manera increíble en simpatía el sábado había muchísimas personas viendo la champions entre liverpool y real madrid real madrid ganó por lesima yo veo a juliana celebrando con asuntos de fútbol antes de entrar al otro deporte te gusta el fútbol me encanta yo me encanta era por el blanco pero yo como dominicano entendí en ese momento de niño bueno este mi equipo este fin de semana un latino josé checo de mexicano ganó la fórmula 1 y entonces eso pero todo el mundo aquí está con betapé con hamilton pensé que uno de ustedes me iba a decir que es que es que quería a hamilton como esperarlo como en pijama yo lo tengo en otra categoría ya es para que me pague el apartamento es que hamilton se ve así como sencillito como menos rudo y como que a uno no le gustan así tan rudos tan a mí me gustan rudos pero no me gustan así tan sencillito porque hamilton se ve bien sencillito delgadito es bien fino de rostro tiene un color bonito de piel pero hasta ahí señores ay bueno sigamos con el fútbol yo me quedo con cristiano ronaldo yo se lo voy a presentar más juega con la derecha y con él juega con las dos para que lo sepa más adelante yo me pongo a escoger por ejemplo si me ponen a escoger por jamel rodríguez y por cristiano ronaldo lo siento mucho jamel si eres colombiano te quiero mucho pero cristiano la saca el hielo ahora cristiano ronaldo tiene doble doble vía a mí me conviene que seas cristiano como así es si ustedes no han visto un reportado de cristiano ronaldo yo se lo voy a presentar más juega con la derecha y con la izquierda él juega con las dos para que lo sepa más adelante yo me imagino que yo él como experto en el deporte debe de saber de toda la biografía de estos atletas bueno y georgina su esposa si mi amor pero ese para tapar ¿cuántos pelotes no hay? yo él sabe de esto no me meto tanto en la vida personal debería de meterte porque este es tu mundo decía un amigo que con el asunto de cristiano ronaldo Dios fue un poco injusto porque lo puso bonito lo puso hermoso y lo puso talentoso pero le damos poco tamaño tamaño no tiene el tamaño tamaño de estatura cristiano si el que no tiene tamaño tú te cruzas tiene buen tamaño cristiano ronaldo el que es un pequeño es pequeño el le está hablando de otro tamaño tranquila un poco también del béisbol tendremos ayer los dominicanos parece que se alimentaron bastante bien el plátano power estuvo muy pero muy bien dando bastante cuadrangulares marcelo zuna dio dos cuadrangulares el oso como le llaman a marcelo zuna el hombre le dio bien la pelota a los bravos de atlanta jeremy peña el jovencito compitiendo para novato del año también la sacó el asesino silente así se le llama a deber deber también conectó cuadrangulares y el hombre de los cuatrocientos o casi quinientos millones juan soto conectó su número nueve todas estas informaciones la tendremos más ampliada a partir de las seis de la tarde en global deporte con joel acevedo así es joel me imagino que más adelante tú vas a traer en los siguientes días unos reportajes que yo quiero que tú me saques de duda del mundo deportivo que te lo voy a decir tras cámara pero sé que lo vas a hacer muy bien ahora nos dejo con la incógnita no tranquila manita usted lo va a convenir te prometo traerte un reportaje de los atletas que están unidos o que han tenido algún tipo de relación con alguna persona del medio ya sea periodista ya sea actriz de novela en el caso de Bo Abreu que estuvo con Alicia Machado no sé cómo la aguantó calladita pero ella es tóxica y así por el caso de Holford con Amelia Vega que tuvo tremenda conquista de verdad que Amelia Vega si tú supieras cómo fue esa relación de Amelia Vega y algo un comercial queremos que que nos traiga más bien no fue tanto comercial que nos traiga que nos traiga a los solteros el que sugirió a los jofos para el comercial fue con Luis Guerra no es no es del comercial que estamos hablando yo te voy a decir un informe de los solteros jovencitos que están en busca del amor ok entendemos eso y le invitaremos al play o a ver el baloncesto nacional así es bueno es un momento nosotros hacemos otra siguiente pausa comercial pero cuando regresemos tendremos boletines informativos la farándula algunas que otras cálculas informativas todo esto y mucho más en Pato el Mundo